¿Qué es una disolución? Una disolución es una mezcla homogénea. ¿Qué quiere decir homogénea? Muy bien, que no se distinguen. Si tú echas sal en agua y lo mueves, tú no puedes ver la sal en el agua. No, realmente lo que pasa es que las moléculas de agua rodean literalmente a las moléculas de cloruro sódico, que es la sal. Si tú echas arena, se quedan grumos y además precipita y se ve aquí. Cuando es una disolución homogénea no se reconoce. Por ejemplo, si echas cola a cabo en leche, lo mismo, y la mueves, no quedan grumos y se reparte uniformemente. Entonces, no es lo mismo que tú eches en este agua este poquito de sal que un chorrazo de sal. Entonces, ¿cómo se distingue cuál está más salada? Probándola. Pero la que tiene más sal tiene una propiedad que se llama concentración. ¿Qué es la cantidad de soluto? ¿Qué es lo que yo he hecho? Sal. Cantidad de soluto. En el disolvente. Cantidad de cola a cabo en la leche. Cantidad de sal en el agua. Entonces, hay varias formas de expresar la concentración. Primera, porcentaje en masa. El porcentaje en masa es masa de soluto partido la masa de la disolución completa. Si yo tengo 5 gramos de sal y 100 mililitros, 100 no, 200 mililitros de agua, ¿tú sabes que 200 mililitros de agua cuánto pesan? 200 gramos, 200 gramos, 200 gramos, muy bien. Entonces, el porcentaje en masa, aquí me ha faltado poner el 100 porque es porcentaje. Sería 5 partido el total, que es 5 más 200 por 100. ¿Cuánto da? ¿Dónde está mi calculadora? 5 partidos. ¿Cuánto? Ahí me da 2,439 por 5. También se puede decir el porcentaje en volumen. ¿Qué es? Volumen de soluto partido volumen de disolución. Este se usa mejor cuando mezclas dos líquidos, porque los líquidos se dan en volumen. Mientras que aquí la sal es un sólido, se da en masa. Por ejemplo, si mezclo 30 centilitros de ron con 250 centilitros de cola. El porcentaje en volumen sería 30 centilitros partido, el volumen de la disolución sería 30 más 250. Esto es por 100. 30 partido, el volumen de la disolución sería 30. Por 100, da 10,71. Por 100. Eso es poco. Yo espero que no lo pruebes nunca, pero es poco. Y luego, también puedes tener la concentración, como dice aquí, en concentración en masa. De soluto. Puedes decir, por ejemplo, que tengo... 5 gramos de sal en, igual que antes, 200 mililitros de agua. La concentración en masa de soluto es... Masa de soluto, ojo cuidado, partido el volumen de la disolución. Cuando mezclamos un sólido y un líquido, el volumen aumenta, pero muy poquito. Entonces, yo puedo poner que esto es 5 gramos partido 200 mililitros. 5 partido 200 es... 0,025 gramos por mililitro. Pero es más común ponerlo en litros. Sería... 5 partido 0,2 litros... Serían... 25 gramos por litro de agua. ¿Vale? Eso estaría asqueroso. Pero asqueroso, asqueroso. Y luego te explican que no tienes que confundir esto... Con la densidad. ¿Qué es la densidad? La densidad es la masa de la disolución completa, no del soluto, esa es la diferencia, partido el volumen de la disolución completa. Repito. Repito. Y vuelvo a repetir. Masa de disolución y allí es masa de soluto. Entonces, la densidad puede ser que eso pese... En total pesaría 205 gramos partido... Voy a poner 200 mililitros. Esto pesaría... O su densidad sería 2,05 gramos por mililitro. ¿Vale? 2 del agua, que es casi todo. Y 5 gramos que le he metido de sal. Yo sabía... Yo sabía... Yo sabía...